Parque Nacional El Copo, ubicación Santiago del Estero, flora, quebracho colorado, molleo Terevinto, tala y fruto de alcarrobo, fauna, jaguareté, lor hablador, tortuga terrestre, común, picarí de collar y viva negra, especies de peligro de extinción, jaguareté, el tatu carreta, el oso hormiguero grande, el lor hablador y el chancho quimilomero.